Mira el árbol Que distinto me parece Faltas tú Mira ya no corre el agua En la fuente donde un día Debes ser Cariño te extraño Tienes que volver Cariño te extraño No debes tardar Deja que lo recordemos Ese parque y aquel árbol Y nuestro amor Deja que yo te lo pida Que olvidemos lo pasado Y vuelve a mí Deja que solo un momento Nos tomemos de la mano Como ayer Déjame llevarte al árbol Y verás que reverdece Si te ves Cariño te extraño Tienes que volver Cariño te extraño No debes tardar Mira el árbol Donde estaban Esos nombres Que grabamos Ya se secó Mira como caen Sus hojas Donde estoy aquí Esperando Por tu amor Mira que vacío El parque Que distinto Me parece ¿Cuál estás tú? Mira ya no corre el agua En la fuente Donde un día Debes ser Mira el árbol Donde estaban Esos nombres Que grabamos Ya se secó Crue chasing La oble Adletter Con Puedes Quero Repetir Puedes Quero